Estas son las noticias más relevantes que debes conocer de la policía de Zapopan. Un sujeto que fue detenido el pasado 7 de julio por su presunta responsabilidad en la agresión física en contra de una mujer, fue vinculado a proceso por violencia familiar, lesiones y amenazas. Al sujeto le fue dictada una medida cautelar de prisión preventiva por seis meses. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de las calles Villa de Nogal y Villa de San Pedro, lugar donde referían de violencia de un sujeto agresivo en contra de una mujer. A su llegada, los elementos procedieron con la detención de un masculino que se encontraba agrediendo a la femenina que presentaba varias lesiones en su economía corporal. Por lo anterior, el servicio completo fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y, posteriormente, un juez determinó de legal su detención y dictó como medida cautelar seis meses de prisión preventiva oficiosa, además de tres meses para el cierre de la investigación. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto que había despojado a mano armada a un ciudadano de un reloj, aparentemente de cuantioso valor, en calles de la colonia Prados Vallarta. Al sujeto de nacionalidad sudamericana le fue asegurada un arma de fuego y el monto de lo robado. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia avistaron a la hora detenido que amagaba con una pistola al afectado, despojándolo de sus pertenencias cuando ingresaba a un carwash, mismo que al percatarse de la presencia de los oficiales intentó darse a la oída, realizando un disparo de arma de fuego sin lograr herir a los elementos. Finalmente, fue sobre los cruces de las calles Dominico Escarlate y a las montañas donde los elementos lograron la detención de un masculino de 28 años de edad, de origen sudamericano, así como el aseguramiento de un arma de fuego, al parecer calibre 9 milímetros con varios tiros útiles y la recuperación de un reloj de la marca Pagani Design. Al lugar arribó el afectado, quien señaló al detenido como el responsable del robo, por lo que manifestó su deseo de formalizar su denuncia correspondiente. Policías de Zapopan lograron la detención de dos masculinos que fueron sorprendidos al interior de una finca ajena en la colonia Hacienda Estepeyac. A los sujetos les fue asegurada un arma de fuego y una motocicleta con reporte de robo. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de la calle Montera y avenida Moctezuma fueron interceptados por el reportante quien solicitaba el auxilio policial, manifestando que dos sujetos se encontraban al interior de una finca ajena. De inmediato, los elementos procedieron a realizar la inspección de la vivienda y logrando asegurar a dos masculinos en el patio. Tras su registro precautorio correspondiente, a uno de ellos se le localizó un arma de fuego y al exterior del domicilio se encontraba una motocicleta Dinamo 250 modelo 2019, de la cual al verificar sus números de identificación se pudo saber que cuenta con reporte de robo. Se trata de un masculino de 24 años de edad y otro de 23 años de edad, mismos que al corroborar su identidad, se pudo saber que cuentan con al menos tres registros previos. De estas y otras noticias puedes consultar mayor información en nuestras redes sociales. Recuerda reportar cualquier emergencia de manera inmediata al 911 o con nuestro C5 Zapopan, llamando al 3836 3600 Policía de Zapopan.